Ahora les vamos a presentar un país en el que nosotros creemos que vale la pena invertir, trabajar y vivir. Le damos mucha importancia al mundo del trabajo y a la influencia que este mundo del trabajo tiene sobre la posibilidad de asegurar condiciones dignas de vida para nuestra población. No sólo queremos que llegue la inversión, sino que queremos que se quede y para ello la reinversión es muy importante porque nos está mostrando un alto porcentaje de reinversión de utilidades en el país. 61% en los años más recientes, 2005-2015, es un porcentaje extraordinariamente relevante que tenemos que valorar muchísimo. Alemania fue el principal origen de inversión extranjera directa, extra regional en 2015. El principal. Me estoy refiriendo a la inversión que llegó de fuera de la región latinoamericana. Y por eso esto refuerza la importancia de tener un contacto muy fluido con los empresarios de Alemania, porque la tendencia está mostrando que esos empresarios alemanes le están concediendo a nuestro país una importancia creciente. Por todas estas razones nosotros creemos que Uruguay es un país en el que vale la pena invertir, trabajar y vivir. Gracias.